¿Cómo le va? Muy bien. ¿Nos podría sorprender diciendo quién es el próximo... ¿Usted cree que este es el momento oportuno y el lugar indicado para hacerlo? Hágalo, no se inhiba, ¿eh? Agradezco la oferta, pero en los próximos días seguramente... Bueno, a ver, vamos por la aproximación. Así como para iniciar una especie de reportaje lúdico. ¿Diplomático de Ruan Carrera para Estados Unidos o lo están viendo? Probablemente no. Probablemente no. El mejor político. Segunda cuestión. Este es como un juego de sol. Y bueno, si usted puede dar nombre y apellido a nosotros, no tenemos ningún problema. Hombre y mujer. Como apellido solamente, si quiere. Procuración, hay tres candidatos, una mujer y dos hombres, por ahora. La verdad que no hay apuro. Lo primero que vamos a tratar de consensuar es la ley que reforme... Del Ministerio Público. Y yo estimo que antes de enero o febrero no vamos a presentar la propuesta. Con lo cual habrá para, porque tiene que ser todo el proceso, habrá para abril, marzo o abril. No, puede ser un poco antes, pero no antes de fin de año, no iniciaremos el proceso antes de fin de año. Así como el embajador en Estados Unidos va a ser un embajador político, el procurador va a venir de la política o va a venir de la carrera judicial o jurídica? No, van a ser consecuentes con lo que hemos dicho en estos dos años. Nosotros claramente creemos que tiene que ser alguien de perfil técnico, judicial, digamos que sea alguien indiscutible en términos de jerarquizar ese Ministerio Público que estuvo tan marcado por la agenda partidaria de estos años. ¿Ustedes esperaban que, como pasó en estas últimas horas, haya cinco gobernadores, entre ellos algunos de Cambiemos, y la cúpula de la CGT, cada uno por sus temas, pegando el primer grito en la negociación, diciendo esto así no va, por las reformas que está proponiendo el gobierno? Parece que es natural que en una propuesta ambiciosa de reforma tributaria, la más ambiciosa probablemente en muchísimas décadas en la Argentina, para corregir un muy mal sistema impositivo como el que tenemos, puedan surgir disidencias. Y es natural, y creo que cuando uno mira el grueso de todo lo que se viene planteando, las discusiones son discusiones obviamente sensibles y puntuales, pero que no hacen al nudo de la propuesta de reforma. Y estamos convencidos, la semana que viene vamos a generar instancias de diálogo con los tres sectores que de alguna manera están planteando objeciones, que es el sector del vino, el sector de lo que es tierra del fuego, y algunas cuestiones vinculadas al azúcar, en Tucumán y otras provincias, para empezar ese proceso de diálogo. Lo más importante es lo que aclaramos en todos lados, esto no es una imposición. Nosotros, de verdad, cuando planteamos un diálogo, una búsqueda de consenso, creemos en eso. Nosotros hacemos una propuesta, escuchamos a todas las partes y vemos de buscar los puntos en común. Pero creo que en general, y he hablado con varios de los que han tenido objeciones, y creo que pasa lo mismo con la discusión de la CGT. Sí, lo mismo con la discusión de la CGT. Primero, hay un consenso bastante importante en la búsqueda de llegar a estos acuerdos. Y eso se mantiene y se ratifica. Segundo, hay canales de diálogo permanente para buscar en la letra más chica los acuerdos. Y tercero, ninguna disidencia, por más fuerte o más débil que se plantee, va a eliminar ese espíritu de trabajo en equipo. Ahora, recién decía Héctor Baer, hace un ratito nomás, que a él lo había sorprendido que el gobierno había hablado de reformas. Lo que no había hablado, y que según los papeles que él tenía, era de que se podía avanzar sobre los convenios colectivos. ¿Es así? ¿No es así? ¿Sobre los convenios colectivos? No, no hay un planteo de eso. Puede haber algunas discusiones puntuales en la propuesta sobre el contrato del trabajo y demás, pero no sobre el espíritu estructural de lo que es nuestro sistema laboral, nuestros derechos laborales. No se altera, al contrario. Lo que estamos buscando son objetivos comunes, que tengan que ver con la capacitación, reducir la litigiosidad, lograr empezar a incorporar el trabajo formal, muchos trabajadores que están en la informalidad, que son los que no gozan de ninguno de estos beneficios. No tienen ni vacaciones, ni aguinaldo, ni jubilaciones, ni nada. Y es un porcentaje muy elevado de argentinos que están en la situación, ni hablar los que están desocupados. Y es lograr en ese contexto, al igual que en la reforma tributaria, promover la creación de empleos, cosa que en la Argentina está estancada hace varios años. Así que no hay razón para temer. Al contrario, incluso hay algunas propuestas que son muy innovadoras y positivas, por ejemplo el tema de licencias o temas del equilibrio familia-trabajo, que creemos que son, en su núcleo estructural, algo que va a haber un consenso y si puede haber disidencias puntuales, se resolverán. El tema jubilados, reformas en el sistema provisional, reformas en el cálculo para ajustar los haberes según indica la ley, los plazos de... es la parte probablemente más sensible, y uno diría, son los que menos defensa tienen, no tienen la defensa de los gobernadores, ni la defensa de los sindicatos, ni la defensa de los empresarios. El jubilado está un poco a la suerte de las cosas que se decidan. Bueno, y por eso nuestro primer compromiso es que lo que estamos planteando asegura, no solo mantener, sino aumentar el poder adquisitivo de las jubilaciones. ¿Y ahora cómo aumentaría...? Perdón. Porque está bajando la inflación. Porque la inflación... Bueno, pero si se ajusta por índice de inflación... No, porque justamente, primero lo que estamos proponiendo es hacerlo trimestral. Sí. Segundo, lo que estamos planteando es, en un periodo de tres años, mientras trabaja la Comisión de Reforma Previsional, con amplia representación de todos los sectores, con especialistas... ¿Hace tres años qué cosa, perdón? Una propuesta de reforma integral del sistema previsional, que consideramos que es necesario. El sistema previsional nuestro tiene muchos problemas de sustentabilidad, pero también problemas de desigualdades y de injusticias, y no creemos que en ese contexto discutir la fórmula, estemos discutiendo una fórmula que no tenga vulnerabilidad en la actual. Pensemos que en los últimos tres años, en dos años se perdió por el adquisitivo. Segundo, que está atado a los impuestos, cosa que tuvo que ver probablemente mucho con los problemas del INDEC en su momento. La oposición en el 2008 planteó la necesidad de actualizar o por inflación o por salarios, o por una mezcla de las dos cosas. Se optó por este camino. Ahora, justamente como está atado a la recaudación, cualquier rebaja de impuestos afectaría a los jubilados. Entonces, lo primero que decimos es, hay 34 países en la OECD, los países más serios y que nos queremos mirar, ninguno de ellos se actualiza por impuestos, por un montón de razones. Entonces, decimos, primero, dentro de esas premisas, en estos tres años, mientras discutimos la cuestión estructural, la fórmula trimestral de inflación garantiza que aumenta el poder adquisitivo de las jubilaciones y creemos que es un paso positivo y necesario para incluso dar previsibilidad en un contexto de rebaja impositiva. Digo, ese sería el primer paso a dar mientras se desarrollan los tres años de negociación. Exactamente. Que sobre todo, más que negociación, es primero de... Bueno, de reformular el sistema. Claro, de diagnóstico técnico porque hay cosas que seguro creemos que se pueden mejorar. Llegamos al caso, si esa comisión de especialistas y notables a los tres años dice, no, nuestro sistema es perfecto, no hay nada que tocar, es un ejemplo, bueno, será ese el consenso. No creemos que sea así. De hecho, también Mauricio lo planteó el lunes, las cuestiones de las distintas edades en los regímenes de las distintas provincias, los regímenes de privilegio, como se llaman, pero que en realidad son las distorsiones, más la cuestión en general de cómo es hoy la sociedad respecto a cuándo se diseñaron muchas de estas reglas y cómo va a ser en los próximos 20, 30 años. Ese es el debate que nos tenemos que dar. En ese contexto, Mauricio, un paraguas de una discusión más corta y donde garantizás que en estos próximos tres años la inflación va a estar bajando, con lo cual si la inflación está bajando y actualizás trimestralmente, siempre va a salir ganando el jubilado. La idea del gobierno, pues, como se ve, habrá que implementarla y ver qué piensan los demás. La idea del gobierno respecto a los que cobran, que los jubilados, que gracias a la moratoria que se hizo en el gobierno anterior, se jubilaron sin haber hecho aportes, sigan cobrando el mismo haber mínimo que los jubilados que aportaron toda su vida o se va a buscar una diferencia en eso. Son como tres millones de un lado y tres millones del otro, más o menos. Sí, hubo discusiones en ese sentido, pero por lo que entendemos es una discusión muy técnica, donde en principio no es posible separar la discusión. Está claro que es una de las cuestiones que ha surgido en el debate, pero a priori nuestra mirada es una mirada igual. Peña, ¿cuál sería, según la visión suya y la del gobierno, la medida o el grupito de medidas que puedan ser fundamentales para destrabar el crecimiento de la producción en la Argentina? Porque mientras discutamos un país que crece poco o no crece, como pasó en los años anteriores, ninguna solución va a ser resustentable. Bueno, creo que todo juega en un sistema bastante parecido, digamos, ¿no? La discusión de mejoras en torno a las normativas laborales, como decíamos antes, las mejoras en el sistema tributario, que es muy importante destacar y lo venimos diciendo, nosotros estamos convencidos que el 100% de las economías regionales se ven beneficiadas con esta reforma impositiva. Eso es lo que piensan algunas economías regionales hoy, ¿eh? Pero por eso la semana que viene vamos a discutir con números, eso es lo bueno, decir, bueno, a ver, hagamos las cuentas en limpio, porque creemos que sí. Pero de todas formas, son tres casos sobre muchas economías regionales las que están en todo caso en discusión, ¿no? Modificar la estructura impositiva para dar esa señal de que vas rumbo a eso, más la posibilidad de acordar un presupuesto y un acuerdo fiscal con los gobernadores, para ir garantizando que los títulos que todos podemos estar de acuerdo de lo que se dijo el lunes, se plasmen en la realidad y que bajemos de algún punto el déficit fiscal nacional, que acordemos con la ley de responsabilidad fiscal, que ha sido una iniciativa de 22 provincias con el gobierno nacional, que las provincias también vayan a ese sendero, que sigamos bajando impuestos provinciales, como bien hizo ahora Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires con ingresos brutos. Son buenas señales en la dirección de decir, bueno, todos vamos aportando en esa misma dirección. Entendemos que el nudo central de esto pasa por lo fiscal también con la polémica por el Fondo del Conurbano Bonaerense, la discusión de cómo hacer, asegurar que todas las provincias vamos en la misma dirección y el gobierno nacional vamos en la misma dirección. Y esa es construcción de confianza donde somos muy optimistas. Eso es un paquete. Después hay muchísimas normativas, desde defensa de la competencia hasta la ley de mercado de capitales, de desarrollo de proveedores, son herramientas más concretas sectoriales. Y después hay otro capítulo que es central, que son los acuerdos sectoriales productivos. Ayer el senador Pereira de Neuquén decía, yo estaba en el Senado, que gracias al acuerdo de Vaca Muerta ya hoy está creciendo el empleo en la zona de Vaca Muerta de Neuquén y que ellos estiman más o menos 75.000 puestos de trabajo nuevos en los próximos años en Vaca Muerta. Y eso surgió de una mesa de trabajo, sindicatos, empresas, gobierno provincial, gobierno nacional, todos tratando de ceder un poco para después salir ganando. Y así se ha hecho con muchos sectores. Mientras vamos avanzando en el desarrollo de la infraestructura, mejorando la calidad institucional, vinculándonos con el mundo. No hay una sola variable, pero todo va en esa dirección y que se resume en un tema central para también la tranquilidad de la gente cuando se dan estas discusiones. Todo el foco está puesto en la reducción de la pobreza. Todo el foco está puesto ahí. Porque no hay posibilidad de desarrollar un país sustentable si no reducimos la desigualdad y la pobreza. No hay posibilidad. Creemos que la generación de empleo es el camino más fuerte junto a las políticas sociales y el cuidado de los sectores más vulnerables. ¿Cuánto estiman ustedes, teniendo en cuenta que, bueno, estamos en un paréntesis hasta la composición de un nuevo congreso, que el año que viene es un año libre, pero que ya se mira para el 2019? ¿En qué tiempo suponen ustedes que esta reforma, no digo que esté integralmente plasmada, pero los aspectos centrales pueden estar más o menos acordados? Separaría ahí lo que es más urgente, que tiene que ver con todo este paquete del acuerdo con los gobernadores, con el Congreso y con la CGT, que de vuelta creo que viene muy bien por una responsabilidad y generosidad también de los sectores de la oposición que están buscando construir esos consensos, entendiendo que construir consensos no implica volverse oficialistas, sino que de cada uno de su identidad buscar ese punto de bien común y que la sociedad nos lo está demandando. Y después es un poco lo que también dijo Mauricio del reformismo permanente. Nosotros no creemos que haya un punto de llegada, de decir, bueno, ya está, hacemos estas 10 cosas y la Argentina estamos ya en el rumbo. Primero porque todavía tenemos mucho que recuperar del terreno de las malas políticas de las últimas décadas o de la falta de acuerdos, sobre todo del rumbo en la Argentina. Y después ser conscientes que estamos en un mundo de hipercambio, en un momento de transformación plena, como nos decía el primer ministro de Israel cuando estuvo acá, decía, hoy el país que se queda quieto se queda atrás. O sea, tenés que correr y mucho, reformar y mucho, estar muy actualizado para mantenerte en el lugar donde querés estar. Y eso creo que es el compromiso más lindo para plantearle a la sociedad, esa aventura de decir, bueno, vamos a jugar en primera, vamos a jugar en el mundo, vamos a mostrar el potencial que tenemos, vamos a competir, vamos a innovar, vamos a esforzarnos, pero con mucho entusiasmo de ser un contexto de transformación histórica para nuestro país. ¿Cómo se hace para romper una cultura empresaria de acomodarse a las circunstancias, echar la culpa a las circunstancias y resignar el desafío de la competitividad? Porque usted ahora le va a bajar impuestos a la producción, ¿no? Bajar ingresos brutos, como ya hicieron algunas provincias. Leí por ahí que lo que se devuelve a los sectores empresarios para que incrementen la producción es como un punto del PBI en impuestos, muchísimo dinero. ¿Ustedes creen que los empresarios van a invertir más? ¿Al bajar sus costos van a abaratar los productos? ¿Van a arriesgar crear empleo, blanquear el empleo? O diciendo, bueno, en estas circunstancias que son más cómodas, bueno, nos irá un poco mejor, tranqui. Hay algunas cuestiones que son básicas para nosotros. La primera es, tenemos que marcar un rumbo de futuro. La Argentina ha carecido muchas veces un rumbo compartido de futuro. Y en ese contexto es muy difícil invertir y pensar a largo plazo. Segundo, vamos a pensar lo mejor de cada sector. Vamos a apostar a lo mejor de cada sector. Y obviamente, porque creemos que esa es la confianza que genera el trabajo de interacción. No creemos que el camino de, primero desconfío del otro y después veo cómo lo controlo y después veo cómo hago, evito que rompa la regla. Y bueno, y si hace algo bien, no, no. Primero es al revés. Marcando reglas claras, marcando un rumbo y marcando un trabajo en conjunto, porque hay casi otro punto del PBI que vamos a poder lograr destrabar a partir de la desburocratización del Estado, por ejemplo. La cantidad de trámites disparatados que hoy tenés que hacer. 100 millones de pesos. ¿Desburocratizar implica prescindir en términos de cantidad de gente que tiene el Estado? No necesariamente, no necesariamente. Vos tenés hoy, primero, una cantidad normativa diseñada para no ser cumplible por nadie. Porque son cientos y cientos y cientos de trámites... Son muy argentinos. En muchos órdenes, incluso fuera del Estado. Pero porque creo que también ahí es donde está uno de los acuerdos centrales que tenemos que plantear. Si estamos de acuerdo que el empleo se genera a partir del desarrollo de la iniciativa privada, tenemos que organizarnos para eso. Por ahí algunos creen que no, que es solamente a través del Estado. Nosotros creemos que es a través también de la iniciativa privada. Con un rol muy importante del Estado. Porque esto también es clave. El Estado tiene que estar ahí ayudando a planificar, ayudando a poner infraestructura, ayudando a poner reglas de juego y controlando. Y en eso también creo que fue una frase muy fuerte de Mauricio el otro día, cuando dijo, vamos a ser implacables con la cartelización, implacables con esa actitud del empresario que dice, ¿cómo hago para tener un beneficio propio a costa del consumidor o a costa de la competencia? Y nosotros creemos, somos optimistas claramente, que el tejido productivo argentino, el emprendedorismo argentino, es uno de los mejores de la región y del mundo. Juega en primera en cualquier categoría. Lo que necesitaba es un país que ayude a promover eso. Y también el otro acuerdo que es central en esto, tiene que ver con que no hay futuro económico posible para la Argentina sin una integración inteligente con el mundo. No hay. Somos un país que produce mucho más de lo que consume en términos de alimentos, en términos de servicios, en términos de potencial de turismo, etc. Pero que se ha a veces encerrado con la idea de vivir de lo nuestro, con la idea de que el mundo era una amenaza. Y eso nos empobreció. Y la China de Mao en su momento planteaba. Los colegios, los pizarrones, los chicos decían, somos un país pobre y vamos a ser ricos cuando exportemos. Y luego fueron mentalizándose como país para eso, para recibir turistas, para generar inversión, para promover exportaciones. Estamos convencidos que lo podemos hacer. Ahora usted citando a Mao va a confundir a mucha gente. No, pero que justamente estamos en una etapa donde tenemos que entender que muchas de esas discusiones ideológicas fueron una pantalla para cubrir ineficiencia, para cubrir incompetencia y para cubrir objetivos que no eran los que deberían ser. Dígame, lo último por mi cuenta. Renta financiera. Digo, es un buen anunciado. ¿Puede ser una buena fuente de ingresos para el Estado? Pregunto, ¿no suena contradictorio que un país que hizo un blanqueo histórico como el que hizo grave la tenencia de dinero? Bueno, una referencia clave para todo lo que hicimos en la reforma tributaria, un gran trabajo de Nicolás Duhovne y todo su equipo, un gran trabajo, creo, de una enorme complejidad, porque son 270 páginas, es realmente un proyecto muy bien armado, es tomar de referencia que hacen otros países del mundo similares a nosotros. Si todos los países similares a nosotros, o que aspiramos a ser similares a nosotros, tienen un gravamen a esto, ¿por qué la Argentina no lo tuvo en todo este tiempo? ¿Cuál es la justificación? Nosotros creemos que se puede tener perfectamente un gravamen que sea razonable, que no atente contra la inversión, y que no se use justamente de bandera ideológica, sino como una herramienta más de un sistema tributario justo. Y si uno mira la propuesta, empezando por la rebaja de la inflación, que es el impuesto más perverso que hemos tenido como país, porque es el que afecta más a los sectores vulnerables, al finalizar la transición de 5 años de esta reforma tributaria, vamos a haber dado vuelta un sistema tributario que cargaba en los sectores más vulnerables y aliviaba a los sectores más beneficiosos de la sociedad, y va a ser a la inversa. Y al mismo tiempo va a tener un sentido, que es fomentar el empleo y el trabajo. Creo que eso es la mayor fortaleza de este proyecto. Muchas gracias. Muy amable. Dos minutos, apenitas, seguimos en código.